Hola, este es mi pedido de Arabella, campaña siete, ocho me parece no, siete campaña siete aquí hay varias cositas bueno, empecemos con esto este es una funda con un vibrador me parece sí, funda texturizada con vibrador material silicón funda de silicón para pene texturizada con vibrador suave, nódulos y protuberancias que estimulan intensamente a tu pareja su textura es extrazada y gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier tamaño bueno, este es un pedido ya saben que Arabella tiene una sección especial para artículos o productos para adultos y ahora sigamos con la bolsita como saben salió una nueva línea de orquídea y yo me pedí algunas cosas entre ellas fue este maquillaje para probarlo a ver qué tal me sale y bueno de aquí igual le pedí un un primero me parece que estaban en 20 pesos y los otros son de para pedido bueno, son parte de pedido igual de esto uno es mío y uno es para pedido este es un tratamiento para pestañas de estos uno es mío y los otros son para pedido es las chicas que ven a Liz Liz ha hablado maravillas de este me parece que lo usa como primer si es que no mal no recuerdo a ella le ha funcionado muy bien y lo bueno de este es que hay para piel grasa y para piel seca como podrán ver hay dos para piel son dos y dos ya recordé dos para piel seca y dos para piel grasa y me parece que bueno este es el pedido este es mío y estos están disponibles para venta inmediata porque ya tenía mucho que no habían salido entonces por si las dudas este es un pedido son las banditas para la nariz de la línea carbón black esto que es ah estaba la promoción que si pedías algún producto de la nueva línea de orquídea te llegaba un coordinado de aretes y collar este no sé si abrirlo o no es que no sé si me lo voy a quedar o lo voy a vender pero bueno este venía en el catálogo me pidieron este es parte de un pedido se acuerdan que yo les dije que a mí este no me no me gustaba porque me dejaba una una este como una capita blanca además de que me era difícil aplicar maquillaje o cualquier producto en crema incluso ahí dice que solo se pueden usar polvos y como yo no uso polvos pues yo no para mí no es funcional este producto pero viendo un producto similar en la tele que según en 90 segundos se ve como se reafirma la zona donde te lo pongas ahí mismo decía que que si usabas en exceso te pasaba eso de que te quedaba la capita blanca entonces creo yo que usé demasiado es muy muy un poquitito esto es le pones un ahí dice que dos gotitas y lo vas así como que trabajando con tus manos y ya después te lo aplicas y si no debes de gesticular y debes de esperar no me acuerdo si dice un minuto o dos minutos no aquí no dice pero ah si aquí dice deja secar por dos minutos durante este tiempo es muy importante que no realices ningún tipo de gesticulación y listo y bueno eso es este es muy parecido al de la tele que en la tele está muy caro aquí cuesta como 90 pesos me encargaron este jabón de la línea veneno de víbora bueno son dos jabones ya saben que son pequeñitos estas pastillas de azufre cápsulas faciales con azufre para los barritos y puntos negros bueno espinillas y todas esas imperfecciones me parece que yo me había pedido unos pero no me llegaron no he visto si hay agotados no y este es el nuevo perfume el perfume que están promocionando hoy ahora viene cerrado por todos lados hoy a la hora miren que bonito está un corazoncito vamos a ver no lo no quiero este dispararlo pero huele como a fresitas más o menos aquí está ahorita el catálogo ahí debe de venir bien el aroma bien este es campaña nueve ay que bonito para productos para mamá dice a tu lado aprendí que la felicidad nació en las entrañas de mi alma y se reflejó en tu rostro de inocencia y ternura ay si huele muy rico floral frutal gourmet y viene con una cadenita una pulsera perdón el perfume cuesta 90 y la pulsera 40 si compras el perfume y bueno este me llegaron otras cositas así veamos voy a bajar esto cuando les terminé de enseñar lo de la bolsa verdad yo vi que ahí hay más productos está un labial este si recuerdan les hice un video que me gustó así que pedí otro el color que les dije que quería el rojito entonces me lo pedí y este igual es de la línea de orquídea es un tratamiento para uñas para mis uñas que están muy feas y ahora sí dice en esta fecha tan especial te enviamos un bello obsequio porque eres una mujer admirable y única tenemos especialmente para ti un hermoso juego de tres pulseras de tres pulseras en una te encantará y se convertirá en parte fundamental de tu autuendo solo envía tu pedido C9 mayor a 250 precio folleto y listo prepárate para recibirlos aquí están las ofertas si vendes si adquiero cuatro colonias me gana este asombroso set de cuatro copas tropical 200 mililitros cada uno espero que se aprecien aquí las tienen con helado con frutita el premio es multiplicable por cada cuatro colonias en C9 adquiere la colonia forever love a solo 90 pesos y aquí te dice no si puede ser bueno esta que te enviaron ahorita incluye ya en tu en la promoción y si adquieres 13 en C9 ya juntas tus cuatro si en esa no te llegó nada pues tienes que juntar cuatro en C9 y así la hojita para meter pedido este querida dama marabella prepara el regalo perfecto para mamá en C9 y aprovecha los descuentos irrepetibles con los que podrás aumentar tus ganancias todo está en ti confía y sigue siempre adelante y bueno aquí están los productos que te hacen ganar más descubre los productos nuevos a un magnífico precio de lanzamiento recuerda que somos la empresa número uno en precios bajos el perfume en la venta el maquillaje que les he dicho que me gusta mucho el reconstruo 80 coordinado conchitas aretes y collar 140 aceite de argán crema facial 80 el labial líquido pigmento natural con la línea de betabel 30 pesos miren es el labial que les digo que a algunas no les gusta el aroma a mi en lo personal no es un aroma agradable pero tampoco es un aroma desagradable por lo que yo si usaría esos labiales suplemento alimenticio colágeno más calcio 90 y bueno acá está te puedes ganar un set de perdón se cortó te puedes ganar un set de cuatro platos cristal por ingresar pedido en C9 con 1300 pesos precio folleto si haces una bueno si invitas tu invitada se gana un una jarra con vasos y tú te llevas un sartén no una parrilla la invitada e invitadora deberían ingresar pedido de C9 y C10 mayor a 350 pesos precio folleto muy muy bien y bueno aquí están estos suplementos colesterol retención de líquidos puedes tomar hierba del sal naturalmente lo mejor para ti y tu familia conoce y comprueba los beneficios de nuestros ingredientes naturales miren aquí está carbón vegetal suplemento alimenticio contiene 30 cápsulas ayuda a los intestinos y al estómago entrecida todo el aparato digestivo el jarabe de miel que les digo que a mí me gustó mucho a partir de los tres años desintoxica tu cuerpo carbón vegetal ayuda a depurar el organismo al organismo de sustancias que causan flatulencias diarrea ardor o acidez estomacal mejora la digestión combate el mal aliento causado generalmente por una fermentación estomacal presión alta o artritis ajo disminuye el malestar en las articulaciones afectadas por la artritis contribuye a equilibrar la presión y los niveles de colesterol favorece la circulación la circulación perdón yo lo uso por ejemplo en esta época de calor a mí me suelen doler las piernas se me hinchan entonces con estos me tomo creo que son después de los alimentos me tomo creo que son dos antes o después no recuerdo exactamente pero esas me ayudan a que no se me inflamen tanto las piernas adiós a la tos y resequedad miel y propóleo actúa como un antibiótico natural ayuda a calmar la resequedad de irritación de la garganta causantes de las molestatos boldo brinda propiedades diuréticas que favorecen la limpieza del hígado y riñones mejora la digestión en caso de estreñimiento flatulencias y o cólicos también dicen que es para las personas que somos muy enojonas pues ahí dice que para el hígado alivio para tus articulaciones colágeno y glucosamina ayudan a reducir el dolor e hinchazón en articulaciones contribuyen a la recuperación de ciertas lesiones musculares ideal para deportistas y personas con artritis a partir de los 18 la mayoría de los suplementos son a partir de los 18 lo único que es a partir de los 3 años es el 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 jarabe se me olvida bueno aquí está esto ahorita esta se supone que me salió 60 pesos es decir que me ahorré 30 pesos ah miren pues aquí dice verdad hay amores que nacen en las entrañas del arma recuérdalo con forever love estimada dama arabella en campaña 7 2017 recibe automáticamente en tu caja de pedido la nueva fragancia para dama forever love en su presentación original de 50 mililitros úsalo para promoverla como el regalo perfecto para celebrar a mamá en su día aprovecha esta gran oportunidad su delicioso aroma floral frutal gourmet nos recuerda el amor la ternura el cuidado y la protección del ser que nos dio la vida muéstraselo a tus clientes y deja que se enamoren de él esta colonia te contará como una unidad en la promoción del lanzamiento de ese 9 2017 ya que por cada 4 colonias forever love que incluyas en tu pedido ganarás un sensacional set de 4 copas tropical y bueno aquí está igual esto que les dije de las invitadas porque a veces me preguntan que qué premios hay para invitadas no en todas las campañas dan premio por invitar y bueno les muestro rápido el catálogo les recuerdo que este es una digamos que solo les muestro rápido el catálogo ya después les subo un video donde dejo más tiempo las hojas porque a veces me dicen es que pasan muy rápido las hojas es que ni siquiera pude ver el catálogo no este video es de mi pedido ya es extra pues le estoy enseñando lo que viene en toda la cajita que esto incluye el catálogo entonces esta es una vista rápida de los productos de la nueva campaña y bueno yo ya había visto este este catálogo y al final de esta página bueno de casi al final de de él vienen unos productos nuevos me parece de una línea nueva que me llamaron la atención si fue este o si miren este maquillaje simplemente la maraza efecto mata tercipelado matiza el brillo alta cobertura en clay impecable al extremo 70 pesos y bueno están para un contorno si perfilador y un iluminador cuesta 25 cada uno están los barnices que eso si me llamaron mucho la atención cuestan 30 pesos y estos labiales cuestan 30 pesos es amouret velvet y bueno ahora si gracias por ver el video les recuerdo que en un próximo video verán este catálogo de campaña 9 bye